Hola, hola a Rush de Lona Universe y bienvenidos una semana más a Rush de Lona Men Up, nuestro programa único en exclusiva sobre la actualidad de nuestra empresa de wrestling favorita, Rhinophonor, estamos aquí en plena resaca del Road to G1 Supercar, la gente, los grandes medios, todo el mundo en Twitter habla de Royal Rumble, habla de Takeover Phoenix, pero nosotros desde MNAP lo que nos toca centrarnos en la empresa de Sinclair, así que estamos hoy para hablar de las Tag Wars y este Triple Shot que estuvo presentando Rhinophonor desde el estado de Texas, nuestro compañero Albert, el que siempre suele estar aquí al mando, no está, así que estaré yo un poquito aquí en las máquinas, esperemos que se escuche el sonido perfectamente, pero el que me acompaña como siempre para esta aventura es mi hermano del otro lado del charco, en directo de este Nueva York, el señor Rich Laconi. Buenas, muy feliz de estar con usted hoy día, como siempre, por el segundo día, porque Tagoon nos atacó ayer y yo estoy en un rinconcito ahora mismo en el edificio de la escuela donde soy maestro, entonces estoy muy feliz, pero un poco a lo mejor callado y no voy a gritar tanto este episodio. Pues sí, lo cierto, vamos a desvelar los que estuvimos grabando el episodio ayer, pero bueno, tuvo un problema que es que eliminé el archivo antes de subirlo al servidor de Arratelona, así que realmente estamos grabando de nuevo, Rich está jugando su puesto de trabajo, pero todo sea por los oyentes, estamos hablando del Road to G1 Supercar Rich, fueron unos eventos creo que muy refrescantes, si no lo habéis hecho ya, recomiendo que estéis leyendo las reviews de Rich en inglés para reinofonorworld.com o PW Ponderings y yo creo que los cambios principalmente que estuvimos viendo fue que se sintieron frescos, estuvimos viendo muchos talentos nuevos, la afición, que sentíamos que era afición que quizá no estaba como antes viendo al Bullet Club, sino que estaba over todo el público, gente hispana y sobre todo por mi parte creo que lo destacado fue el booking, ¿no? The Diggs está volviendo un poco a los basics, pasándose en el honor con este sistema de stables, en general creo que Reino of Honor consiguió hacer el reset de la mejor manera posible. Yo creo que en la manera que el buqueo ahora es muy fuerte y es raro que se siente como ya casi como alguien diferente haciéndolo y no se sabe también si, tú sabes, las voces del talento que se fue de la empresa, a lo mejor fue algo que estaba afectando cómo trataron de hacer el buqueo y tú sabes que se tenían que siempre proteger unos otros ahí y también que ellos trabajaron como en backstage y hablando de cosas y mejor en los sonidos de la gente que están tomando decisiones y para mí esos tres shows representan que esto sí es algo renovado, diferente, nuevo y nuevo a veces no es bueno, pero aquí en esto, en este instante yo creo que todos los cambios son excelentes como formar los grupos es algo que es muy inteligente porque, tú sabes, puede apoyar a una empresa que a lo mejor no tiene las estrellas grandotas, pero en esta manera se puede como empezar a crecer nuevas estrellas con el público y yo creo que vimos esto, eso este fin de semana. Empezamos el día jueves desde Dallas Road to G1 Supercar, noche uno, recordemos que también durante estos tres días se aprovechó para celebrar las Tag Wars, un torneo por parejas en el que el ganador conseguiría una oportunidad por los campeonatos mundiales en parejas en el 17 de aniversario, el 15 de marzo en Las Vegas y también un slot en la Croquet Cup, el torneo conjunto que van a hacer Reino of Honor y NWA, pero bueno, nos vamos a Dallas, una noche entretenida, standing room only, hubo bastante público y bueno, aquí tenemos varias cosas interesantes fuera del torneo, vimos por un lado también a los chicos del dojo de New Japan, creo que estuvieron luciendo bastante bien, Carl Fredericks y Alex Cochlin, que estuvieron perdiendo contra Lifeblood, vimos a Clark Conner perder contra Jeff Cobb en un combate Proving Ground, incluso Shibata le estuvo acompañando en Rinsed en un momento bastante interesante, pero si nos tenemos que quedar con cosas fuera del torneo de esta noche uno, que yo creo que fue muy entretenida, fue un muy buen show, fue por un lado Mastaven, que se presentó como una persona más seria, estuvo derrotando a Rocky Romero, lo veríamos todo el turno, que Mastaven ya se está presentando, pues como que está dejando a un lado la escena de tríos para centrarse como el verdadero campeón mundial, el público está muy over con él, incluso con pancartas de matar a la conspiración y Taven es el verdadero campeón mundial y demás, creo que esto es algo digno de mención, pero sin lugar a dudas, el que se robó la noche creo yo que en este caso fue Bandido, tuvo un fantástico combate con Silas Young, cerca de 25 minutos, Bandido ha llegado y se ha convertido en una auténtica estrella, tanto encima del ring como fuera, porque la cantidad de público latino que está trayendo es digna de mención. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Bandido sí es una estrella y lo están presentando así y el público lo está aceptando en la misma manera, y como estás hablando del público hispano y la ficción, tú sabes como yo vi en Instagram, que pusieron como un video de Bandido hablando después de esa noche sobre como la lesión que le dio esa lesión y no lo traducieron, no le pusieron subtítulos, nada, lo dejaron ahí como solo en español y yo creo que eso es una indicación como a lo mejor van a tratar con Rush también, que a veces lo van a traducir pero a veces no, solo es la emoción que está, que tiene la persona es lo más importante y eso es algo que se puede entender, tú sabes, en cualquier idioma y el fuego que tiene alguien adentro y Bandido enseña eso y yo creo que va a ser, él puede ser, él sinceramente puede ser el primer campeón mundial de esta empresa que no habla inglés. Sin lugar a dudas creo que puede ser un campeón mundial muy interesante y el que apunta también para campeón mundial, no lo vimos durante las tres noches, fue McTaven, ¿no Rich? Cuando volvió quizá en Death Before Dishonored estaba un poquito apagado con el público, pero ya parece que tras la marcha de The Elite y SoCal Ancensor, Siyu, parece que McTaven se está sentando como uno de los tops dentro de la empresa, porque a mí me sorprendió gratamente ver la cantidad de camisetas que había desde Kingdom, ese Kingdom, Sexy On Lover, que estaban todos, ya no como Heels, incluso como Babyface, la gente parece que quiere verle como campeón. Bueno, yo creo que también en la forma que le dejaron, ¿qué se llama? sus promos, lo que está diciendo él, es como está insultando a todo el mundo y yo creo que como yo he hablado con él, él tiene como un, ¿qué se llama? le gusta jariñar y también puede pensar de cosas rápidamente, ¿tú sabes? Y cuando sale ahí no se siente como está acordándose de algo que escribió, pero si no que está insultando a la persona en ese momento que está pensando de algo de decir para insultarlos. Y yo creo que tú sabes como, mira, nosotros a la gente le gustamos a ver a veces cosas malas, ¿verdad? Y te gustas mirar algo cuando alguien como está tratando a una persona mala y Teven sale y dices cosas que tienen un poco de verdad adentro, ¿verdad? Y los insultos, entonces te hace como reír un poco, pero también pensar, ah, ese hombre tiene a punto. Y por fin yo creo que con las otras voces y todo lo que estaba pasando en la empresa y todas las tres estrellas que no le dieron una oportunidad para él para mover para adelante, pero ahora sí yo creo que la empresa está detrás de él y ahora ya en público no está confundido. Cuando él insultaba al Bullet Club, tú sabes, es como el Bullet Club no le trataba como era serio, ¿verdad? Pero ahora como Jay Lito le está diciendo que está muy serio con eso, que está como demasiado enojado con él, lo ataca cuando está en el pasadera. Yo creo que ya están fijando que, están, bueno, descubriendo que él es el top heel de la empresa y lo puede cargar para el año entero y más. Veremos cómo acaba esto por parte de The Kingdom dentro del torneo en esta primera noche en Dallas. Estuvimos viendo, como bien he dicho, a los chicos del Life Plot de David Finley y Hugh Robinson que estuvieron derrotando a Carl Fredericks y Alex Cochlin, los chicos del dojo de New Japan en Los Ángeles. Además, también estuvimos viendo a Pila de Enterprises, PCO y Brody King que derrotaron a The Kingdom, Tiki O'Rean y Vinny Marseglia. Y en el main de verano de la noche creo que uno de los mejores combates del fin de semana, Rich, Jonathan Gressen y Jay Lizal derrotando a Tracy Williams y Mark Haskins. Life Plot de nuevo, un gran combate de 25 minutos que a priori uno pensaría que estaría dejando mal a los chicos del Life Plot en la derrota, pero creo que ambos, en especial Tracy Williams, tuvieron una grandísima actuación. Yo también creo que esto fue muy inteligente. Si piensas de este fin de semana que Jay Lizal no tuvo, sinceramente, retadores aquí, que fue más fijado en Tag Wars. Y lo que me gustó de eso es que, tú sabes, el campeonato mundial siempre tiene que ser como la cosa más importante, pero también no siempre se tiene que defender. Yo creo que a veces en estas giras siempre tienen como un retador que no vale, que no es importante, ¿verdad? O que no piensas que van a cambiar a King, especialmente en una gira que se llama Road 2. Se piensa que lo que va a pasar ahí no es tan importante. Y me gusta que dejaron eso ahí, pusieron Lito y Gresham juntos y no sé quién pensó de ese equipo, pero son fantásticos. Lo que me hace creer es pensar de Taven llamándole a Gresham. Yo creo que fue la segunda noche, pero lo llama el young boy de Jay Lito. Pero los dos equipos de aquí me gustaron mucho. Lightblood perdieron, pero tú sabes, como tú dijiste, no perdieron nada. Perdieron la batalla, pero no perdieron ningún respeto. Yo creo que fue el opósito, que ganaron mucho el respeto de no solo la ficción, pero también los jugadores que están con ellos. En la segunda noche, Rino Fondo se trasladó a Houston. Estamos viendo un estadio no tan lleno. Los típicos Rino Fondo no suelen ir a estadios mucho más grandes. Lleña la pista, la grada se queda un poquito vacía. Yo creo que en esta segunda noche en Houston, fuera del torneo, fuera de las Tag Wars, el primer dato a destacar puede ser Rich. La victoria del bueno de Jay Lito, que estuvo derrotando a Vinny Marsella. Originalmente iba a pelearse con Chris Shavin, por lesión no pudo estar. Enfrentó a Vinny. Y Jay Lito, que se convierte ahora en el campeón con más defensas, empatando las 38 de Brian Dunning, Soina y el Maguinés. Y ya se asegura superar los 635 días de Samoa Joe, como campeón mundial de los pesos pesados. Yo creo que es un récord muy importante. Se solidificó aquí y veremos quién es el que le acaba quitando el cinturón. Yo creo que esto fue muy fuerte. Mira, Jay Lito merece tener esa distinción y ser como el más celebrado en la historia de la empresa. Él fue ya casi el único hombre que yo sé que ha cargado dos campeonatos por tanto tiempo, como hizo cuando tenía también el campeonato de televisión antes en su carrera. Y aunque me molesta, o no que me molesta, pero tú sabes, me siento malo por Chris Shavin que se ha lesionado otra vez. Y dicen que es muy malo que va a estar afuera por como el año entero. Lo que me gustó fue que solo el momento que Vini Marseglia le dio unas patadas voladoras al campeonato mundial y Lito lo atacó con un fuego inmenso. Y no es que no me gustó la batalla, pero en perder a Shavin, recibir esa cosita ahí que, tú sabes, sigue con el cuento de Taven y de Lito, que lo está empujando así, y el respeto que le está faltando al Kingdom, eso sí me gustó mucho. Y yo creo que lo hicieron para ser muy fuerte en ese momento. Siguiendo con el torneo con las Tag Wars, vimos tres enfrentamientos nuevos de la primera ronda del torneo. The Bouncers derrotaron a The Voice en el opener de la noche. También estuvimos viendo dentro del torneo, como bien digo, a Coast to Coast, que hizo su regreso derrotando a 3S, representados por Eli Eisen y Chase Burger. Creo que Coast to Coast estuvieron muy bien, se han recuperado mucho y me gustaría verles de forma regular en el torneo. Aunque la sorpresa de la noche la daría Kenny King, ¿no? Se estaba enfrentando al equipo de Cole Cabana y Willie Mack. Kenny King sacó un compañero de sorpresa, en este caso fue MVP, reformando el beatdown clan, el stable que tenían en Impact Wrestling ahí en 2015, junto a gente como Samoa Joe, Loggi, Homicide, Hernández, se dieron hasta con la música original, con sus máscaras, con su ropa puesta. Fue un buen detalle, ¿no? Yo de reconocer que yo era muy fan del beatdown clan, que luego el buqueo acabara siendo muy malo. Así que me emocioné un poquito cuando escuché la música. Y no sé, me gustó mucho cómo estuvo funcionando MVP. Quizás cosa solo de un fin de semana, pero he de reconocer que me gustaría verle de forma regular en la empresa, ya que la división TAC creo que puede aportar mucho, ahora que faltan nombres tras la marcha de Socolan Sensor y de Young Bucks. Sí, yo creo que la división de parejas va a ser mucho más fuerte, si lo hacen de la correcta forma, porque lo que pasó fue que había Young Bucks, de Briscoes, y entonces como todos abajo de ellos. Y ya casi como nadie le podía ganar, tú sabes, nada importaba porque nadie le iba a ganar a los Young Bucks o los Briscoes. Y ahora yo creo que tienen una oportunidad para, tú sabes, como enseñar que otros equipos y parejas son más fuertes. Y me gustaría ver a MVP quedarse por más tiempo. Yo creo que a veces han traído como otra gente, como te acuerdas cuando yo traigo a Kennedy. Y bueno, no voy a seguir con los nombres para no insultar a la gente. Y fue como un gasto, pero esto se sintió como era. Y a lo mejor también es una cosa que es parte de una pareja, que como tú dijiste, que es conocido. Y que también en MVP se ve como, tú sabes, su cuerpo no es tan diferente de como estaba antes. A lo mejor también el traje que tiene es inteligente. Que no sé si él pensó hace como 15 años que el traje que él iba a poder, como tú sabes, no se iba a dejar el cuerpo todo afuera. Y yo creo que eso fue fuerte también. Pero la presentación de él no fue solo como era como un leyenda especial, ¿verdad? Pero no como alguien que podía ganar. Y yo creo que esa es la diferencia. Y que era algo importante para el torneo. Tú sabes, si esto era solo como un random batalla de parejas aquí, no importa tanto. Pero como es parte de un torneo, te sientes como es algo importante. Sin lugar de dudas, un buen momento del regreso de MVP. Digo regreso porque estuvo luchando como Antonio Banks, como su personaje original en 2005, en un pequeño evento, como bien recordó Ian Rickaboni. Fuera del torneo, en este show de Houston, creo que el show no estuvo tan sólido como el primero Rage, pero tuvimos cosas interesantes también en la parte alta del car. Rocky Romero, ¿no? Dio la sorpresa de la noche derrotó a Dalton Castle y Jeff Cobb y consiguió una oportunidad por el campeonato de la televisión, ¿no? Que estará canjeando en Bombayono en Miami dentro de dos semanas. Veremos qué tal el combate. Aunque creo yo que la joya de la corona fue el main event. Nos vimos al Lifeblood. Jules Robinson, David Finley, Tracy Williams y Mark Haskins, que estuvieron enfrentándose a The Briscoes, Sila Jones, Shane Taylor y Bully Ray, que hizo su regreso. Llegó Do You Know Who We Are, este super stable heel. Vimos un grandísimo combate de 25 minutos, en el que en los últimos minutos, cuando parecía que Jules estaba solo, Bandido hizo su regreso, todo vendado, todo lesionado, y consiguió una victoria sobre Bully Ray. Se sintió como algo grande. ¿Y qué quieres que te diga? Me gusta mucho la presentación del Lifeblood, del stable heel, aunque creo que necesita un nombre, y también hay que reconocer que echaba en cierta parte de menos al bono de Bully Ray. Bueno, yo creo que los viejos cascarrabias, yo creo que dije ayer, lo estoy tratando de llamar eso, tú sabes que como son de los tiempos ya casi antiguos, que no le gustan estos novatos aquí, no pensé, como dije ayer, no pensé que en los momentos que Bully Ray empezó con las oraciones o cosas que estaba hablando de su retiro, que íbamos a llegar a este punto, que ahora yo creo que el buqueo es fantástico, tiene lo ahí, es muy importante, y yo creo que sí necesitan un nombre a ese equipo, pero yo creo que para adelante están creando estrellas grandísimas, y Bandido se sintió como Stone Cold Bandido, tú sabes, o como Hulk Hogan, como cayendo ahí como un baby face puro de los tiempos antiguos, de los como 1980s, y en eso no es algo que yo me acuerdo viendo en los últimos dos años. Sí, 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 sin lugar a dudas fue una presentación súper innovadora, se llevó la victoria Lifeblood, que sigue aumentando, Lifeblood estuvo presente en los tres main events de la noche, se le presentó como algo muy importante, así que esperamos grandes cosas, y ya metiéndonos en la tercera noche, sábado, San Antonio, parecía que la venta de entrada no estaba muy avanzada, finalmente de nuevo Standing Room Only, estuvieron pues bastante metidos un público eléctrico, creo que fue el mejor show de la gira, y me atrevería a decir que incluso de los mejores shows de Honor Club que hemos visto en mucho tiempo, el público muy metido, y el primer detalle a mencionar, nos estuvimos viendo en la presentación de la división de tríos, el Sinobis A2 Squad con una victoria, The Kingdom apareciendo, The Kingdom retuvo sus campeonatos contra Dalton Castle y The Voice, y lo interesante aquí fue el final, porque parece que The Voice y Dalton Castle tuvieron un pequeño roce, Dalton se comió el pinfall, Dalton en la segunda derrota que se come, primero contra Rocky Romero en noche 1, ahora con Tiki O'Rean en la noche 2, puede ser que igual estén jugando la peleta del típico Babyface que pierde mucho y haga el tour heel, pero no sé, por un lado me llama la atención ver qué van a hacer con Dalton, y por otro, pues lo vi que protegen a Tiki O'Rean Rich, porque Tiki O'Rean consiguió una victoria sobre Jonathan Gressam, y aquí contra Dalton Castle, así que parece que quieren reforzar un poquito también al equipo completo, más allá de McTayven. Yo creo que es inteligente, porque es el equipo que ha estado en la empresa por tanto tiempo, tú sabes, y no puedes tener un equipo que solo un hombre siempre está ganando y los otros se están perdiendo, entonces no vale ahí, pero yo creo que eso fue muy inteligente para presentarlo así, y también con Dalton Castle, mira, si piensas de una persona que se viste como raramente, y piensas que él es fantástico en todos los momentos, se puede cambiar muy fácilmente a ser heel, y entonces a lo mejor por fin me llega el momento que estoy esperando por ya casi dos años que me den nombres para los boys, nombres, sí, como mira, yo soy maestro, lo más importante es conocer los nombres de estudiantes al principio, porque si ellos entienden que tú no sabes, tú no conoces su nombre, que tú no eres importante en su vida, y yo quiero que los boys sean importantes en mi vida, dame un nombre, por favor. Veremos si al final de boys le dan nombres, la cena independiente lucha, como creo que son Bren y Taylor, son sus nombres originales, veremos si al final se separa, a mí me llama mucho la atención ver un posible Dalton Castle como heel, porque es algo que no hemos visto en los últimos tres años, fuera del torneo también vimos a la campeona Kelly Klein, que estuvo derrotando a Sumi Sakai en un buen combate, Kelly Klein que también estuvo reteniendo el cinturón contra Britt Baker la noche anterior, luego tuvo un ataque post-match post-parte de Thunder Rosa y Holy Dead, parece que están dando un poco de color a la división femenina, y también fue interesante, creo yo, el combate que vimos, Willy Mack hizo pareja con Jeff Cobb, se enfrentaron a Saint Taylor y Silent Young, un combate muy muy interesante, Silent Young no haciendo su piwi plancha y Enrique Aboni diciendo el innovador, esa pequeña pullita a Humberto Carrillo que hace el mismo move, y Rich, ¿tú crees que Willy Mack se puede quedar en la empresa? Estuvo haciendo una promo luego para el Twitter oficial de NWA diciendo que quería defender el campeonato americano en River of Honor y demás, yo creo que Willy Mack lo hizo bastante bien y creo que sería un buen añadido para el roster, la verdad. Yo creo que él será fantástico, yo creo que hablando de estar en el roster tú sabes como será mejor que Nick Aldis yo creo, yo creo que puede como mezclar su estilo mejor con la empresa, yo creo que tiene una energía diferente, que le gusta la gente y se siente como más independiente, ¿verdad? Como alguien que estuvo un poco escondido, no completamente pero diferente de Aldis, Aldis es como es aburrido pero tú sabes como aburrido pero él tú sabes para ser justo él es como trata de ser aburrido, ¿verdad? Es como este hombre aburrido que solo lo que hago es que yo gano, ¿verdad? Y casi no tiene una personalidad más que eso y eso está bien pero Willy Mack como enciende la ficción un poco más y me gustaría verlo otra vez en la empresa. Veremos si acaban bokeando al bueno de Willy Mack de nuevo una vez más estuvimos viendo también aquí a Bandido teniendo un grandísimo combate contra Rocky Romero también teniendo el momento en el que se quita toda la protección del costado como bien comentaba Richard a los Hulk ganó con King con Bandi con todo la caja torácica vendada se la quitó creo que lució como tremenda estrella igual que Marty Scroll que estuvo derrotando también a Mark Haskin en un combate individual buen wrestling también fuera del torneo en este show en San Antonio y eso es lo que se puede decir yo creo que de arriba a debajo de esta gira entera es que las batallas fueron fuertes ¿verdad? gente como Red Titus también ¿verdad? la oportunidad para verse como algo serio Shinobi Shadow Squad que si tú me dices Shinobi Shadow Squad y me dices los tres miembros de ese equipo hace como me lo dices cuatro meses anterior ¿verdad? y me enseñas esos tres nombres te digo que es una mierda que no vale por nada no van a ganar solo van y no lo presentaron como si eran serio yo creo que eso es muy importante que ahora no hay nadie que yo vino al roster y pienso bueno ese no vale por nada ahora se están presentando a todo el mundo fuertísimo pero tú sabes los mejores para mí todavía son Bandido ese sí es una estrella y estoy muy emocionado por ver lo que van a hacer con el G1 Supercar porque esa batalla contra Rocky Romero y le tienes que dar crédito a Rocky Romero también porque él te demuestra que todavía no sé qué edad tiene específicamente pero él sí todavía puede andar con los jóvenes como quiera sin lugar a dar Rocky Romero que vamos a echar un vistazo rápido tiene 36 años pero bueno como si tuviera 18 se mueve realmente bien sobre el cuadrilátero dentro del torneo vimos las semifinales por un lado Villa Enterprises derrotaron a The Bouncers y el Beatdown Clan me sorprendió pensé que igual Beatdown Clan llegaba a la final podía estar ganando el torneo luego pensé que eran Heels y los briscos son Heels así que tampoco hubiera tenido mucho sentido luego Lifeblood Robinson y Finlay derrotaron a Coast to Coast y J.Lizal y Jonathan Gressam de nuevo David Finlay llevándose la derrota le pusieron fuertemente y en el main event de la noche Villa Enterprises Brody King PCO derrotaron a Lifeblood se llevaron la victoria se llevaron el torneo el día en general creo que fue un torneo entretenido no Rich fue bastante impredecible no sabemos quién podía ganar y al final se llevan la victoria Brody King y PCO que bueno a mí me hace dudar porque si uno está viendo Reino of Honor TV parece que están buildeando el duelo entre Villa Enterprises y The Kingdom por el campeonato de tríos pero viendo este movimiento parece que también pues Villa Enterprises va por el campeonato de parejas y Martin Scrooge por el campeonato mundial así que no sé realmente hacia dónde vamos campeones de tríos campeones de tag o mundial o van a acaparar Villa Enterprises los cuatro cinturones no bueno yo creo que a lo mejor Villa Enterprises pueden perder contra los briscos a lo mejor de una manera desgraciado o algo así como y entonces Lifeblood se pone bravo con ello y dicen que eso no es junto y vienen y empiezan contra los briscos yo creo que esto es como una batalla que vamos a ver que va a ser buena y muy duro ¿verdad? contra los dos equipos de Villa Enterprises de briscos pero no creo que Villa Enterprises van a ganar los campeonatos tan temprano yo creo que todavía le falta un poco más como dijiste yo creo que van a quedar un poco más con The Kingdom contra ellos pero están tratando también de separar a Matt Haven y entonces para hacerlo un poco más singular he oído cosas del contrato y cosas así que a lo mejor no ha acabado y que yo creo que tienen que a lo mejor alejarse de esa cosa para que puede fijarse con Jay Lee pero no sé las cosas se pueden cambiar y lo que me gusta de todo esto es que no sé lo que va a pasar y eso es la cosa mi cosa favorita en la lucha libre que no es cuando el buqueo es tan malo que no sé lo que va a pasar pero cuando es tan fuerte con todos se presenta como fuerte que no se sabe lo que va a pasar y eso sí es encantado veremos veremos que acaba pasando después de la victoria de Villain entre Prices aparecieron de Briscoe vimos un tremendo brawl con mesas con sillas silletazos a la cabeza froggy boss contra mesas PCO en modo Frankenstein yo realmente espero que su duelo en Las Vegas quede inconcluso de forma que tengan un segundo capítulo creo que estos dos equipos pueden sacar sus máximas cualidades en un street fight tú imagínate un street fight o lo que sea peleando por el campeonato de pareja creo que estaría muy bueno y no sé no sé quizá para el aniversario si para G1 Supercar pero creo que hay algunas estipulaciones curiosas que podrían salir en el futuro yo creo que Villain entre Prices y de Briscoe podrían tener una street fight muy buena creo también que Lifeblood y el Stable Hill que está construyendo ahora de los abuelos cascarrabias podrían tener un Steel Cage Warfare y bueno luego también está tu idea de buqueo de Matt Taven contra Jay Lizal en un ladder match para unificar los campeonatos bueno tú sabes como yo me siento sobre la la batalla de Lethal y Taven en una batalla de escaleras eso me gustaría mucho estar en el mismo edificio de H.B. King en Racer Ramón pero también que fuese esa batalla en WCW donde pusieron a Abdullah the Butcher para como poner electricidad como imagínate esa estipulación con los briscos y ponen a P.C.O. ahí y como le empujan el botón y nada le pasa como se llena con más energía y la ataca más pero eso será como una locura y no creo que lo van a hacer pero en mi corazón me gustaría hacer eso y solo quería comentar antes que me olvides de esto también que Ian McAbbani hizo el comentario completamente solo ya casi el sábado y tú sabes él es fantástico y puede tú sabes trabajar con cualquiera pero cuando regresó Cabana el domingo eso sí como te demuestra que ese equipo junto es para mí el equipo mejor del comentario en todas partes en todas las empresas Si, lo las tienen muy muy buenas Kim Ingalvono Ian McAbbani y Cole Cabana con esto podemos dar concluido este repaso al Road to G1 Supercar de esta Stack Wars yo creo que en general tres shows muy fuertes tres shows muy sólidos refrescantes muy fáciles de ver todos los combates tuvieron tiempo para lucir shows de 3 horas 3 horas y media un público entregado y ya digo yo me quedo con eso más que un público centrado en ver a la gente de Dielity y callado el resto del show fue un público que estuvo animando en todo momento estuvimos viendo también a un público que tenía ganas de ver wrestling que gritaba Rhinophonor y sobre todo un Delirious que parece que sin tener la ansiedad de buquear al Bullet Club como que pone todos al mismo nivel Rich ya digo en general que te pareció la gira en concreto vienes con hype para Vaum Bayonne nos recordemos Axi Borr Jr Mayu Watani Rush por ahí delante y como siempre es un auténtico placer y yo he de reconocer que viendo estos shows tengo todavía más hype para aquella noche en el Maison Square Garden donde nos conoceremos y disfrutaremos de la noche más mágica de la historia de Rhinophonor yo estoy estoy muy hype para el futuro lo que está pasando estoy muy hype para el Torro Blanco me gusta ver una ficción que no está ahí sola solo para ver como a unos cuantos talentos pero están ahí para ver la lucha libre y apoyarlo porque tú sabes mira hay cuatro partes de la lucha libre los dos talentos que están que están casi mafajándose el referee ¿verdad? que se debe estar un poco callado y el público el público es una parte muy grande de poder como degustar bueno no degustar pero disfrutar de lo que está pasando disfrutar de lo que está pasando y el público si el público sale en los otros shows como salieron en Texas yo creo que la empresa va a ser muy fuerte este año porque los luchadores entonces se ven que cogieron la energía del público y trataron más y más y más y más tú sabes ese apoyo lo tiene que como enforzar tú sabes y empujarlo para hacer más en el ring y lo hicieron este fin de semana y espero que lo van a hacer en el futuro y estoy muy feliz y no puedo esperar hasta abril se siente como demasiado demasiado lejos de aquí pero si saben estos tiempos fríos aquí en Nueva York me pongo un poco calientito pensando de lo que va a pasar en el futuro veremos que nos acaba deparando el futuro este Road to G1 Supercar está más caliente que nunca chicos esperamos que os haya gustado esta review del Road to G1 Supercar de la Tag Wars esperamos veros muy muy pronto y recordar como diría el bueno del toro blanco como diría Rush pase lo que pase no pasó no pasa nada ahhhh ¡Gracias!